para que sigan pasando. Ah, bueno, ok, perdón. Ahí están los alcaldes y alcaldesas. ¿Quién más me queda? ¿Quién más me queda? La alcaldesa de Vega Alta, en representación del presidente de la Federación de Alcaldes. De igual manera, el presidente de la Asociación de Alcaldes, Javier Hernández. Bienvenidos ambos. El alcalde de Orocovis, Jesús Galdi, Colón Belingieri. El alcalde de Yabucoa, Rafael Zurillo. Y Jaime Alberio, alcalde de San Lorenzo. Los continuos adelantos en la reconstrucción y renovación de nuestra infraestructura son esenciales para que logremos tener la zapata moderna y resiliente en la que estamos construyendo un desarrollo económico de futuro para Puerto Rico. Ya hemos sido testigos de diversas obras en construcción por todo Puerto Rico. Mejoras en carreteras, proyectos de vivienda, renovación de plazas y cascos urbanos y sistemas de iluminación de vías públicas, así como cientos de proyectos de acueductos y alcantarillas. Como he repetido en innumerables ocasiones, mi compromiso es que los fondos para estos importantes proyectos lleguen a todos los rincones de nuestra isla con la mayor agilidad posible. De hecho, el 75% de los proyectos de la reconstrucción están en nuestros municipios. Por eso agradezco la presencia de estos alcaldes y la alcaldesa. Por eso, mi administración ha estado trabajando de lleno y de cerca con nuestros municipios para asegurar que se realizan las obras que nuestra gente quiere y necesita. En busca de atender los retos que ellos enfrentan para agilizar esos proyectos, hoy anunciamos otra herramienta para asistirles a esos fines, como parte de los cambios al capítulo 7 de las Guías de Manejo de Fondos Federales para la Recuperación de Desastres de la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia, que le llamamos CORT-3. Esta herramienta, esta nueva herramienta, está relacionada a los procesos de desembolso y manejo de efectivo. CORT-3 ha creado un nuevo programa piloto, en inglés se le va a llamar Working Capital Advance, el cual permitirá adelantar el 25% de los fondos que FEMA ha obligado para los proyectos en los municipios, pero que no hayan podido comenzar debido a falta de liquidez o recursos económicos. Los proyectos elegibles serán aquellos que aún no estén en el proceso de reembolsos o adelanto de los fondos de parte de FEMA, ni del fondo de obra de reconstrucción que creamos con fondos estatales de nuestro gobierno. Esto va a permitirle a múltiples alcaldes y alcaldesas comenzar sus proyectos de obra permanente que incluyen trabajos de reconstrucción de carreteras, puentes, instalaciones recreativas, edificios, instalaciones de control de agua y otros servicios básicos. En otras palabras, esto es otra herramienta más. Ya tenemos lo que le llamamos el Fondo de Obra para la Reconstrucción, que es un fondo que se creó con 750 millones de dólares de fondos estatales, al cual tienen acceso los alcaldes y alcaldesas por vía de adelantos. Eso existe y continuará. Por otro lado, FEMA provee unos adelantos, pero son unos adelantos de menor cuantía cuando comienzan los proyectos. Esto es un nuevo programa. Es un programa en el cual se van a utilizar fondos de FEMA, se tramita por vía de CORTRE y lo que estamos diciendo es para todo proyecto que no haya arrancado, por las razones que sean, pero ya hay un PW, es un proyecto grande, un PW, eso es un proyecto propuesto, grande, grande es que es un proyecto de más de 123 mil dólares, alrededor de 123 mil dólares de costo, pues tiene la opción el alcalde o la alcaldesa utilizando los mismos mecanismos de CORTRE para pedir un adelanto de 25%. Y arranca su proyecto. Este programa de Working Capital Advance permitirá que el municipio reciba un adelanto significativo de fondos y así pueda comenzar proyectos grandes cuando requieran el reembolso de fondos para licitación de servicios y construcción en espera de reembolso de la Agencia Federal, con los cuales no cuenta ahora. Por ejemplo, gastos de diseño del proyecto pueden entonces obtener este 25%, contratan a los ingenieros o arquitectos para el diseño. De igual manera, si hay situaciones de permisología, los consultores necesarios para la permisología. O sea que esto es como si fuera otra línea de crédito más a disposición de alcaldes y alcaldesas. Fema, por cierto, nosotros solicitamos el visto bueno de Fema para hacer esto. Esto lo podemos hacer porque en septiembre del año pasado Fema retiró un acuerdo que existía que nos limitaba mucho, era como una camisa de fuerza. Así que le pedimos, el compañero Lavoy y yo, mi administración le pidió a Fema permiso para nosotros hacer estos adelantos con fondos de Fema. Este programa será parte del sistema electrónico Solución de Recuperación de Besastres de Puerto Rico, PRDRS por sus siglas en inglés, PRDRS. Este es el mismo sistema que ya utilizan los alcaldes para otros programas de fondos de Fema. Y ahí podrán completar la solicitud para proyectos que ya tienen una hoja de trabajo de proyecto de obra permanente, Large PW, obligado por Fema, bajo la declaración del desastre de María o de los terremotos. O sea, usando la misma plataforma de CORTRE, el PRDRS, van a poder solicitar este adelanto de 25%. El municipio completará el documento digital en la plataforma de CORTRE, donde certifica y acepta los términos y condiciones para obtener este dinero federal. Y una vez aceptado, se le va a hacer el desembolso de 25% de la parte federal, que cubre el 90% del costo del proyecto. Los desembolsos se van a realizar en un término de 7 a 10 días laborables. O sea, que va a ser bien rápido. Usted lo solicita usando la misma plataforma y en cuestión de una semana, un poco más, ya tiene 25% del costo del proyecto en manos del municipio. Posteriormente, los municipios deberán presentar al CORTRE un estatus de progreso de los proyectos en un término de 90 días, tras recibir el adelanto. Y completar los trámites correspondientes conforme a la política de desembolsos revisada. Claro está, después que arranca el proyecto, los alcaldes y alcaldesas saben que entonces hay una serie de informes que hay que estarle supliendo a FEMA. Pero para estos 25% de adelanto, pues en 90 días tienen que dar un informe de progreso. Hemos identificado en principio que existen unos 1.700 proyectos municipales que pueden ser elegibles para este programa. O sea, una cantidad enorme de proyectos. Lo que lo que y el valor o el costo de estos proyectos que se pueden beneficiar de este nuevo programa es de alrededor de 1.500 millones de dólares en fondos federales. Así que hemos sacado la cuenta y lo que anticipamos es que usando este mecanismo, los municipios van a poder accesar alrededor de 375 millones de dólares que yo sé que van a ser deben ser bien recibidos. Este es un programa voluntario, claro está, porque puede ser que algún alcalde o alcaldesa mediante las herramientas que ya existen no necesite este tipo de ayuda, pero yo tiendo a pensar que la gran mayoría lo van a utilizar. El programa va a comenzar desde junio de este año y otra vez se va a convertir en un instrumento más que le estamos proveyendo a nuestros alcaldes y alcaldesas para adelantar sus obras y así pues unirse a otros programas que ya están disponibles. Hoy están aquí, como mencioné, varios alcaldes y una alcaldesa que son representativos de muchos pueblos que también tienen diversos proyectos listos para comenzar y que van a poder beneficiar de este programa que les provee liquidez y agilidad en la reconstrucción. Ellos y ellas están ansiosos de poder echar hacia adelante las obras para sus constituyentes. Aprovecho esta oportunidad para también anunciar que conforme a nuestra política pública de darle prioridad a la reconstrucción y de asistir a nuestros municipios, CORT3 realizará ajustes al descuento correspondiente del pago de seguros que recibieron los municipios, lo que es parte del costo de los proyectos. Específicamente, lo que va a estar haciendo CORT3 cuando un municipio presenta una solicitud de reembolso es que no le va a descontar en un inicio el dinero total correspondiente al pago que recibió el municipio del seguro. Ese descuento será prorrateado según la solicitud, dándole mayor liquidez a los proyectos de los municipios sin arriesgar el cumplimiento con los reglamentos estatales y federales. En Arrua de Bichuela, como esto sucede es que FEMA requiere que si el municipio recibe un pago de un seguro, pues obviamente se descuenta eso de la aportación de FEMA, que es 90% el costo del proyecto. En vez de quitarle eso a la entrada al municipio, se va a prorratear. Entonces se va quitando gradualmente. Estas son cosas que, por cierto, esto es producto de comunicaciones, lo tengo que decir. Entre particularmente Manuel Lavoy y mi equipo con los alcaldes y las alcaldesas, lo que estamos haciendo es atendiendo reclamos que vienen de ya un tiempo de parte de alcaldes y alcaldesas. Aunque tengo que darle el crédito al equipo para este nuevo programa piloto, porque yo creo que eso sí viene por creatividad de parte del equipo de CORT3 y por el hecho de que FEMA nos está atendiendo con mayor flexibilidad. CORT3 sigue implementando nuevas medidas de agilidad en sus políticas de desembolsos gracias, como dije, a la flexibilidad que logramos con la eliminación del acuerdo original con FEMA del 2019. Ahora el proceso de validación de los desembolsos de los fondos que cubre FEMA será aún más ágil cuando el municipio cumpla con presentar toda la evidencia de pagos. Aunque el ingeniero Lavoy dará más detalles, en esencia, los cambios incluyen los siguientes. Esto es en el proceso de reembolso. Una revisión de una muestra de 30% de los gastos para validar el cumplimiento y cualificar para el 100% del reembolso. En vez de auditar todo, se va a auditar básicamente, se va a hacer una revisión de 30% de los gastos reclamados. Para el restante 70%, lo que CORT3 va a hacer es completar la revisión de cumplimiento y dará tiempo al municipio para contestar cualquier señalamiento. También esto aplica para todos los reembolsos, excepto para el reembolso final del proyecto. Estas son buenas noticias para nuestros municipios, pero más que todo son buenas noticias para nuestra gente, pues ya están viendo los proyectos en sus comunidades y en sus pueblos y queremos que los vean todavía más y con mayor agilidad. Ahora quisiera que el ingeniero Manuel Lavoie les dé más detalles. Adelante, Manuel. Muchas gracias, señor gobernador, y muchas gracias a todos y todas presentes. Voy a estar explicando un poco los detalles de esta gran iniciativa y vamos a estar pendientes de la información que tenemos aquí a la izquierda. Quiero enfatizar, número uno, lo que dijo el gobernador de que gracias al esfuerzo de esta administración que se logró el año pasado cuando FEMA nos provee una flexibilidad sin menoscabar el cumplimiento con todos los registros federales de que podemos entonces establecer distintas iniciativas que permitan que se adelante la reconstrucción. Y como ustedes saben, es de alta prioridad del gobernador y de esta administración adelantar la reconstrucción en todo Puerto Rico con un énfasis en los municipios, porque representan el 75% de todos los proyectos y son esos proyectos que impactan directamente a las comunidades en toda la isla. Dicho eso, y gracias en conversaciones que hemos tenido y una colaboración con los propios alcaldes y alcaldesas y con FEMA, esto es bien importante, una coordinación de esfuerzos entre el gobierno estatal, FEMA y los municipios. Hemos podido entonces lanzar este programa piloto que es Nobel y que va a ser de gran beneficio para los municipios en este caso. El gobernador mencionó que este programa piloto es para los municipios, no aplica a otros subrecipientes. En la medida en que vayamos implementando este programa, pudiésemos evaluar, expandirlo. Número uno. Número dos, el universo de proyectos que se han identificado que necesitan liquidez, necesitan dinero adelantado para arrancarle esas obras, está rondando los 1.700 proyectos municipales y que también coincide con que no han podido, por razones obvias, pedir un reembolso porque no ha arrancado el proyecto. Esos 1.700 proyectos, como dijo el gobernador, representan más o menos en aportación de FEMA lo que FEMA obligó para ese proyecto, cerca de 1.500 millones. Por ende, el ahora poder adelantar el 25% de esos proyectos tendrá un impacto en los proyectos municipales de 375 millones de dólares que van a ser importantísimos para que esos proyectos puedan arrancar. El gobernador mencionó algo sobre los 7 a 10 días y eso es clave porque el diseño de este programa piloto toma en consideración la necesidad urgente de ese dinero y diseñamos un mecanismo, en inglés se le conoce como self-certification, una propia certificación que hace el alcalde o la alcaldesa, donde se verifican los términos y condiciones. Esa certificación se va a hacer en línea en el mismo sistema donde ellos radican la solicitud de reembolso y una vez la aprueben en línea, va directamente a pago, lo que le llaman ready to pay. Por ende, se va a tardar de 7 a 10 días en recibir ese dinero. Y eso para mí es clave porque demuestra el sentido de urgencia para poder, en este caso, impulsar hasta 1.700 proyectos y estos 375 millones van a estar apalancando proyectos que totalizan casi 1.500 millones de dólares con fondos obligados de FEMA. Otra cosa importante es que se ha estado, y quiero recalcar en este punto, esto es algo que se ha conversado con FEMA, que se ha coordinado con FEMA, como parte de esa iniciativa en conjunto de adelantar la reconstrucción y las otras medidas que se están implementando, como es lo que mencionó el gobernador de los seguros, el descuento de los seguros, es algo que vino de los municipios. Lo evaluamos y entendimos que se podía implementar y va a ser bien importante para que esos proyectos también se puedan mover. Y el tema del muestreo también va a ser fundamental porque va a permitir también que ese dinero llegue más rápido a los municipios una vez se sometan esos reembolsos con los documentos que se requieren. Recalco que es un programa piloto voluntario, es una decisión que toma el municipio de acogerse, no invalida ningún otro de los mecanismos que ya existen, tanto en nuestras políticas de desembolso como el fondo estatal rotatorio. Y bien importante, hay una necesidad apremiante de que una vez el municipio se acoja, tiene 90 días para someternos a un informe de cómo está utilizando ese dinero y asegurarse que se está utilizando para los propósitos correctos, para adelantar los proyectos. Y eso va de la mano con algo que hemos hecho por los pasados 18 meses desde que estoy en esta gestión en el Corp 3, y es que estamos redoblando los adiestramientos, estamos redoblando los talleres, estamos redoblando los esfuerzos en herramientas de capacitación para que los municipios en todo momento estén bien preparados para ejecutar los proyectos y eliminar barreras. Ya la cuestión del dinero con este programa piloto debe ser una barrera menos que existe para que se puedan mover esos proyectos a término y nosotros aspiramos que no solamente los proyectos municipales, todos los proyectos de reconstrucción de FEMA, Puerto Rico se convierta en el ejemplo de éxito en todos los Estados Unidos desde el punto de vista de ejecución y beneficio de la comunidad y desde el punto de vista del cumplimiento y haciendo las cosas bien. Así que muchas gracias por la confianza del gobernador. De nuevo, enfatizo en que esto ha sido un trabajo en equipo con los municipios. Hemos escuchado sus necesidades, hemos escuchado también sus sugerencias, gracias al equipo de FEMA también por el apoyo en esta iniciativa y esto es una de muchas cosas más que seguiremos haciendo para lograr que la reconstrucción de Puerto Rico sea una realidad. Bien, vamos a comenzar entonces, vamos a hacer una ronda de preguntas solo del tema. Está también presente el secretario del Departamento de la Vivienda aquí, William Rodríguez, por si tienen preguntas también relacionadas al tema de la reconstrucción. Así que comenzamos entonces con Foro Noticioso. Buenos días, gobernador. Sí. Tengo varias dudas. De estos proyectos, ninguno ha iniciado. Estaban estancados. Sí, pero podemos dar el dato de los que ya están en construcción ahora mismo. Tenemos el dato alrededor del... Sí, y esto es toda la reconstrucción. A diciembre del 2021 ya habían 800 proyectos en toda la reconstrucción que estaban encaminados en la etapa de construcción. Ya en dos semanas vamos a estar actualizando esos datos y se ven muy, muy buenos. Ha habido un aumento significativo. En el total de los municipios hay como unos 5.600, 5.800 proyectos con fondos obligados de FEMA de obra permanente. De esos, 1.700 tenían alguna dificultad y no habían podido arrancar por una situación de dinero. Este programa piloto atiende esos 1.700, los otros proyectos pues se han estado moviendo. No importa la cantidad, el costo total del proyecto es el 25% de lo que se va a adelantar. El 25% de la obligación de FEMA y la aportación que va a ser FEMA. Entonces, los alcaldes que están aquí son los municipios que más proyectos tienen o... No, aquí hay un ejemplo de municipios que están adelantando sus proyectos que inclusive han establecido muy buenas prácticas para tener un equipo de trabajo para que se hagan estos trabajos en cumplimiento y que sean exitosos. Y eso es parte de lo que nosotros colaboramos desde el punto de vista de que los demás municipios puedan emularlo, pero no son los únicos, obviamente, que están haciendo un buen trabajo desde el punto de vista de la reconstrucción. Yo me gustaría, gobernador, que me conteste la pregunta que va a hacer ahora. Sí. Hablando de los municipios, el viernes se aprobó los planes de... algunos planes de la Junta de Supervisión Fiscal. Entre eso, pues, está el del CRIM, donde liquidaron, ¿verdad? No se incluyó el dinero de equiparación más la aportación de salud que usted lo había incluido en su presupuesto. Algunos alcaldes están diciendo que si finalmente eso no se aprueba, quedarían inoperantes de 30 a 35 municipios. ¿Usted va a seguir luchando eso? Sí, sí. Nosotros tenemos un frente común. O sea, en la Asamblea Legislativa, si no lo tienen ya, van a tener mi petición presupuestaria. Ya la tienen. Me indican, o sea, que ya les llegó mi petición presupuestaria, que básicamente incluye dos componentes que directamente impactan a los municipios. Que no se les requiera la aportación para el plan vital. Ese es uno. Y el otro, que se mantenga el fondo de equiparación en los 88 millones del presupuesto del año que está corriendo, del año fiscal que corre. Y yo estoy seguro que en la Asamblea Legislativa van a hacer eco de esta solicitud. O sea, en esta, estamos todos unidos. Quien único está fuera de tono es la Junta. Y yo voy a nosotros porque tenemos los fondos. No es que no tengamos los fondos. Tenemos los fondos para insistir que se le haga justicia a los municipios en estas dos áreas. Sí. Y yo lo que anticipo es que el presupuesto en la Asamblea Legislativa debe estar aprobando un presupuesto que atiende esos dos reclamos. Vamos ahora con Notice 6, luego Primera Hora y Metro. Saludos, señor Gobernador. Mire, acá veo en el comunicado que establece que van a haber unos talleres de capacitación para el programa piloto y también para ser anunciados los cambios de capítulo. Desglosar lo presumo yo para el personal de Coltres y posteriormente la Asura Siguiente. Es para la misma fecha en que se está anunciando que va a comenzar el proceso de beneficio. ¿Esto va a ser de manera paralela o es que... Sí, bueno, yo arranco y la voy entre más detalles. Es que, obviamente, esto es un programa que comienza en junio, pero sigue. O sea, esto es un programa que va a estar disponible para los municipios en los próximos meses hasta años. Entonces, lo que estamos haciendo es que por vía de capacitación o talleres de capacitación, pues dando mayor información, asistiendo al personal de los municipios cómo accesar estos fondos, pero la voy puede abundar. Entendemos que va a ser bien sencillo porque estamos usando la misma plataforma del Coltres. Lo único que pidiendo este adelanto de 25% y dando, sometiendo esta certificación que va a ser el alcalde o la alcaldesa de que va a estar en cumplimiento, que va a cumplir con los reglamentos federales aplicables. Sí, en esencia, el plan es lanzar esto a mediados de junio. Así que, en los próximos días y de aquí a mediados de junio va a haber un plan enfocado en sentarnos con todos los municipios, su personal de trabajo. Obviamente, hay un adiestramiento interno que ya estamos realizando. El adiestramiento que haremos con los municipios es atender cualquier duda o pregunta y asegurarnos que están capacitados para entonces acogerse a este programa. Es de uso y costumbre que cuando se hacen cambios en las políticas de desembolso o cualquier otro cambio que impacta directamente la capacidad de los subrecipientes y en este caso los municipios de ejecutar sus proyectos, nos sentamos con cada uno de los municipios y nos aseguramos que se atiende cualquier duda o pregunta y que tengan la capacidad de aprovecharse y beneficiarse de este programa. Primera hora. Sí, es que tengo la duda. ¿Cuántos municipios no han podido comenzar el proceso de reconstrucción por X o Y razón? Todos los municipios de alguna manera u otra tienen proyectos que han estado encaminados. Lo que va a variar es dependiendo si es un municipio grande, un municipio mediano o un municipio pequeño y su capacidad fiscal porque de ordinario estos proyectos, este programa de FEMA corre a base de reembolso y esto es algo que hemos discutido en el pasado. O están ya en construcción o ya están contratando ingenieros y están haciendo diseño o están sacando permisos. Hay distintas etapas para lo que se... Más de 900 a 200 y los que hay en construcción. Más de 900. Bueno, nosotros, exacto, ya habían 800 proyectos en construcción a diciembre 31 del 2021. Vamos a estar actualizando esa cifra en la próxima semana y va a ser bien positivo. Habían por lo menos 900 proyectos en etapas de hacer los planos de construcción. Había otros 600 proyectos que estaban en etapa de contratar ingenieros. Así que todos los municipios de una manera u otra tienen ciertos proyectos que los están moviendo conforme al desarrollo de una reconstrucción. Lo que también reconocemos es que había municipios y por eso los 1700 proyectos que hemos identificado que por falta de liquidez han tenido la dificultad de poder moverlos, de poder echarlos hacia adelante. Este programa va a atender esa dificultad. La distribución de esos 1700 se la podemos conseguir pero estamos hablando de que están distribuidos básicamente en los 78 municipios esos 1700 proyectos. Metro. Sí, para la VOI quisiera aclarar sobre el término de la cantidad de proyectos municipales que hay. Mencionó que hay unos 5800 en total. Eso incluye grandes y pequeños. Sí, definitivamente. Los 5800 son grandes y pequeños. O sea que estos 1700 serían la diferencia entre los 800 proyectos grandes que ya están en alguna etapa y los que faltan que serían como 2500 proyectos grandes municipales. Sí, podemos ajustarte el detalle pero sí, mal tasado es eso. Ok, entonces básicamente la principal diferencia entre lo que es el fondo rotatorio y este programa es que el fondo rotatorio es dinero estatal y esto es dinero de FEMA. Eso es correcto. ¿Y cómo está corriendo el fondo rotatorio hasta el momento? El fondo, bueno, Alrededor, a mí Marrero me dio la cifra ahorita. Es cerca de 30 millones de dólares que se han utilizado del fondo rotatorio y estamos considerando utilizarlo en el futuro también para proyectos de agencias estatales pero no lo hemos hecho. Hasta ahora está dedicado única y exclusivamente a municipios. Hasta ahora pues solamente como 30 millones lo han accesado el fondo a razón de como 30 millones de dólares. Las noticias. La diferencia aquí es que están usando la misma plataforma están el adelanto es de los fondos de FEMA no es de fondos estatales para entonces reembolsarlos. Aquí no tendrían que reembolsarles al fondo rotatorio una cantidad tan pronto FEMA les paga ya aquí es directo. FEMA les está dando 25% adelante. Buenas tardes. ¿Algún alcalde que quiera darme un ejemplo de uno de los casos más apremiantes que tenga en su municipio desde cuándo está paralizado y cómo esto podría ayudarlo? Adelante. Buenas tardes tengan todos. yo además de dar el ejemplo ¿verdad? Quiero agradecerle al gobernador ¿verdad? Yacol 3 y a FEMA por escuchar nuestros reclamos. Acompañado por parte de la asociación el alcalde de Yabucoa Rafi Zurillo que entiendo que ha sido el alcalde que más ha sufrido tras esta devastación porque el huracán María entró precisamente por su ciudad y obviamente él ha estado pidiendo hace mucho tiempo que de alguna manera se flexibilizaran las guías de desembolso del capítulo 7 por eso cuando comencé mi presidencia como en la asociación una de mis luchas junto con Manuel con el gobernador con la legislatura y FEMA era que se eliminara por completo este devastador acuerdo del 2019 que ponía a los municipios en una posición difícil de comenzar la reconstrucción porque no tenían capacidad de adelanto de fondos recordarán que antes era un adelanto del 40% de los proyectos ahora las reglas cambiaron ciertamente para darle un ejemplo nosotros hicimos un proyecto grande que es el proyecto del complejo deportivo y ese proyecto era un proyecto de casi 7 millones de dólares la única alternativa que teníamos era un adelanto de 90 días una vez se realizaba la subasta y después de ese adelanto de 90 días teníamos que estar pidiendo reembolsos a alcohol 3 y eso hacía que esas peticiones pudieran tardarse 30 90 hasta 120 días ciertamente el tener un cash flow un adelanto de dinero ayudaría a que ese contratista una vez comience la obra ya de por sí tenga un adelanto de proyecto ahora yo vi que en el mensaje de la presentación ahí yo tengo el Villalba el de center ese es el centro de envejecientes que está en estos momentos en proceso de subasta ¿qué significa eso? para mi entender que cuando nosotros adjudiquemos la subasta inmediatamente ya tenemos un adelanto de 25% del costo total son 2.1 millón de dólares que ciertamente va a ayudar a que el proyecto tenga una atracción que comience a movilizarse sin tener que estar a la merced de evaluaciones que a veces están en manos de Cortrés a veces están en manos de Tercero a veces están en manos de Fema y eso pues obviamente ayudaría a algo que nosotros hemos estado explicando hace tiempo si queremos que este 4.1 sea el 4.1 de la reconstrucción tenemos que poner los dineros en manos de los municipios y para que las compañías de construcción participen en el proceso de subasta así que yo creo que además de esto esto es una invitación a las compañías de construcción a que tengan mayor confiabilidad en participar de los procesos de subasta de los municipios porque en estos momentos pues tenemos una crisis de compañías que no están participando así que esto es una invitación a las compañías a que participen porque ahora sí vamos a tener un adelanto de dinero que va a ayudarnos muy buenas tardes de parte nuestra también un agradecimiento al señor gobernador a Manuel Lavoie por esta iniciativa en el caso nuestro podemos mencionar varios ejemplos pero algo bien significativo es que cuando uno está en el proceso de decirle a los especialmente diseñadores vengan a cotizar ellos prefieren cotizar en proyectos o vienen a diseñar a proyectos que tienen dinero ya acá en el municipio los proyectos pequeños tenemos un adelanto de un 90% pues venían a ayudarnos con esos trabajos y los proyectos grandes muchas veces se quedaban un poco al olvido hasta tanto identificáramos una fuente de cómo pagar eso esto viene a subsanar esa situación que teníamos en el caso de nosotros hemos trabajado cerca de 100 proyectos pequeños solamente 19 proyectos grandes y los proyectos grandes los íbamos trabajando bien poco a poco debido a la falta de recursos pero esto viene a subsanar eso definitivo estamos en conversaciones no únicamente con el señor gobernador pero también con la legislatura la semana pasada tuvimos una conversación con el presidente de la cámara para ir todos en la misma página y poder contrarrestar los planes de la junta de control fiscal el gobernador ha sido bien enfático en que identificó el dinero la legislatura también está en la misma línea y nosotros y nosotros somos los municipios que nos estamos perjudicando por lo tanto estamos también consolidos vamos a seguir acá con noticentro que tiene preguntas del tema y entonces de otro tema y luego con Telemundo nada para los alcaldes de los pueblos ambos han estipulado que esto es una ayuda para el arranque pero tienen ustedes para satisfacer la totalidad de esos proyectos grandes en el caso de Orocovis Villalba y el resto de los 30 municipios yo comienzo y después les doy la palabra pero hay que recordar que como esto funciona es un adelanto de 25% que les permite arrancar pero al mismo tiempo ellos pueden estar solicitando reembolso por gastos incurridos en el proyecto o sea que esto termina funcionando como si fuera una línea de crédito que le da la liquidez para que entonces el proyecto siga su curso al final hay que reconciliar obviamente antes del final del proyecto hay que reconciliar porque no pueden pagar dos veces pero le va a recibir dos veces le va a permitir satisfacer la totalidad de las obras porque el problema es cuando uno entrevista a los alcaldes de los municipios pequeños y dice mira yo no tengo el dinero para poder satisfacer los proyectos que son grandes ahí es que va esto va a romper pero es un 25% y entonces hay que hay que paliar un 90% con FEMA y entonces ellos buscar un 10% adicional FEMA cubre 90% eso es así el 10% viene del municipio pero si no debe haber problema pero si puede porque obviamente ya esto coge vida propia el proyecto el proyecto coge vida propia porque entonces tú estás trabajando va a ser el reembolso pero no es lo mismo porque ya te adelantaron 25% y eso es una cantidad bien sustancial bueno quiero añadir a lo que dice el gobernador primero que todo el otro 10% los municipios están llegando a unos acuerdos con el secretario de la vivienda para accesar sujeto a los cumplimientos que tienen que hacer de ese otro 10% así que eso se trabaja aquí con nuestro secretario de CDBDGR eso es importante primero segundo como dice el gobernador la idea es que este 25% sea el fondo semilla para que pueda arrancar y entonces va a estar pidiendo reembolsos durante el transcurso de el desarrollo de este proyecto y ese primer 25% es como una especie de fondo rotativo para que cuando se reembolsa regresa y pueda seguir financiando la obra que es tan necesaria para que puedan atender esa situación de falta de liquidez y tercero obviamente aquí la noticia más importante son esos 375 millones que van a impactar los municipios pero no podemos menospreciar los otros cambios que estamos incorporando sobre el descuento del seguro y un programa de muestreo del 30% porque eso va a agilizar los reembolsos que ellos van a estar sometiendo en paralelo o durante el transcurso así que hay que verlo como un todo y al ser un programa piloto lo importante de esto es que vamos a estar trabajando de la mano con los municipios para cualquier ajuste que se tenga que hacer en el camino precisamente por eso es que lo presentamos como un piloto es algo novel para la reconstrucción más grande en los Estados Unidos que empieza por los municipios así que estamos bien confiados en que va a funcionar el mecanismo pero importante de la mano con la capacitación de la mano con el cumplimiento de la mano con sugerencias que puedan surgir en el camino para seguir haciendo los ajustes necesarios bueno pues va a satisfacer entonces los proyectos grandes de los municipios sí esperemos que después que se quejan después y entonces vienen y dicen aquí asienten y después van a radio y dicen no me da bueno bueno está estipulado están de acuerdo con eso bueno vamos a decir que va a haber una mejoría sustancial la perfección es difícil de alcanzar gobernador nada hay varias cosas en el pintero pero primero el contralor electoral aparentemente va a reabrir la pesquisa con relación al super PAC su reacción a eso el comité va a estar solicitando la desestimación desestimación de esa creencia por el mismo fundamento que ya yo les he mencionado en un sinnúmero de ocasiones la ley nuestra así como la federal requiere que cualquier comité de un candidato no coordine su campaña con la de cualquier PAC el que sea el mío como yo he dicho y he repetido en muchas ocasiones no coordinó mi campaña con ese PAC o cualquier otro PAC así que a base de ese fundamento se va a solicitar la desestimación de esa querella vamos ahora el comité de mi campaña exacto que es el que recibe la notificación del contralor así que tiene que entonces ya la había el contralor ya había desestimado eso así que ahora otra vez volvemos a la carga para que se mantenga en esa posición porque es que no hubo coordinación yo le he dicho en su número de ocasiones lo ha dicho la directora de mi campaña va a estar novidamente fundamentado es que no hay causa ni para investigar cuando nosotros fundamentemos otra vez porque que no hubo coordinación si tú básicamente fundamentas que no hubo coordinación pues esperamos que entonces se desestime la querella vamos ahora con Telemundo y luego el vocero señor gobernador dos preguntas en el día de ayer ocurrió una masacre donde asesinaron cinco personas no es la primera hay algún plan para reunirse con con el superintendente de la policía con el secretario de para manejar esta situación cambien algo lo que ha estado haciéndose no es que constantemente estamos en comunicación desde la fortaleza con el comisionado de la policía el secretario de seguridad pública en ese residencial en particular no había habido incidente de violencia hace bastante tiempo el patrullaje preventivo se estaba dando en el área pero ocurrió lo que sucedió que desde por todos conocidos bien lamentables ocurre dentro del propio residencial y obviamente por la información que tenemos está atado el asunto al narcotráfico sigue siendo una tragedia porque no queremos asesinatos pero está atado al narcotráfico y específicamente a la operación de un punto en el residencial la gran mayoría de los asesinatos que estamos viendo están atados al narcotráfico así que seguimos combatiéndolo por otro lado utilizando la inteligencia que se recopilan las diferentes comandancias coordinando el patrullaje preventivo no solo a nivel de la policía sino también con las policías municipales y la estrategia sigue en curso además se están haciendo operativos comunitarios en áreas impactadas o áreas en las que hay ese tipo de disfuncionalidad por ejemplo en la barriada morales ya está desplegada la fuerza de la policía para atender este asunto de la violencia desde un punto de vista diferente desde un punto de vista más preventivo así que seguiremos a la carga ahora mismo el nivel de asesinatos está más o menos básicamente igual que el año pasado yo quisiera que baje todos queremos que bajen los asesinatos así que seguiremos en contacto con la policía a diario para asegurarnos de que así sea señor gobernador ha anunciado la autoridad de productos alcantarillados un aumento de un 5% que no era lo que se había anticipado de un 2% se ha señalado que la asociación de industriales está molesto porque la dirección de la autoridad de productos alcantarillados no quiere dar explicaciones de cómo se ha utilizado a lo largo de todos estos años el cargo ambiental que se le ha facturado a negocios y a individuos y ahora va a aumentar a un 5% entiende usted que es aceptable que el aumento sea de 5% que es aceptable que no se dé explicación del uso que se le ha dado a este cargo ambiental de cuántos proyectos se han hecho con ese cargo ambiental el aumento requerido por la junta de supervisión era mayor al que se está imponiendo era cerca de 3% mayor la autoridad insistió obtuvo los ahorros necesarios para que el aumento sea menor al que la junta quería por otro lado me consta que la presidenta de la autoridad acueductiva alcantarillado ya tiene una reunión en programación programada con los directivos o representantes de la asociación de industriales para rendirles cuentas en cuanto al uso del cargo ambiental bueno la asociación la asociación de industriales es la que levantó el reclamo así que ella le concedió la reunión a la asociación de industriales pero no no hay ningún problema en el que ella también haga algún tipo de conferencia de prensa e informe al pueblo en cuanto a ese asunto el vocero saludo gobernador es que retomando el tema del PAC el contralor electoral ha dicho que tiene información adicional que por eso es que va a reabrir la investigación entonces quisiéramos saber verdad si a usted le han solicitado información adicional si su campaña él básicamente hizo referencia a la información es decir el pliego acusatorio de la fiscalía federal la pregunta es si le han solicitado su campaña información adicional con respecto no básicamente notificó la decisión de reabrir y dio un plazo de 15 días para que el comité de campaña exprese su posición sobre esa decisión de reabrir y como ya yo dije lo que va a hacer el comité de campaña es solicitar la desestimación de la querella fundamentando esa solicitud es decir apoyándola con la información que sea necesaria la otra pregunta es sobre el borrador de proyecto de estatus y nos gustaría saber si de alguna manera usted va a pedir que se deje sin efecto la legislación que crea el grupo de delegados ante la posibilidad de que ya no sean necesarios o si usted entiende que todavía lo acabas de decir en tu pregunta la posibilidad o sea aquí no es cuestión de especular ni de hablar de posibilidades ahora todos los estadistas estamos llamados a apoyar el proyecto de consenso porque es una vía mediante la cual podemos lograr nuestro ideal una de las tres opciones no territoriales no coloniales que ese proyecto incluye es la nuestra la estabilidad así que es un vehículo legítimo para lograr la estabilidad ese proyecto no sólo convoca un plebiscito avalado por el congreso sino también compromete al congreso a implantar la opción que resulte favorecida por la mayoría de los votantes así que es un proyecto puntual un excelente proyecto y la consigna para todos los estadistas es apoyarlo incluyendo los delegados congresionales así que mi llamado a los delegados y delegadas congresionales es que cabildeen a favor de ese proyecto de consenso culminamos con Metro en caso de que este proyecto el borrador del proyecto no prosperar y no se convirtiera en ley usted tiene planificado echar mano de la ley 165 que le permita a usted convocar a otro plebiscito durante este cuatrienio y cuando pudiera hacerlo yo no voy a anticipar ese escenario y esto es un gran avance o sea yo prefiero enfocarme en el gran avance que hemos tenido al lograr este consenso en el liderato de la Cámara Federal principalmente liderato demócrata pero nuestra comisionada residente es parte de este acuerdo entonces el próximo paso es que la Cámara primero que se van a llevar a cabo unas audiencias en Puerto Rico en las que todos van a poder expresarse o sea liderato local sobre este proyecto de consenso después el asunto pasará se erradicará formalmente el proyecto quizás tenga alguna revisión pero ese es el paso siguiente después vendrá una vista de aprobación ante la Comisión de Recursos Naturales y finalmente se llevará el asunto a votación en el hemiciclo de la Cámara Federal ese es el programa de trabajo yo lo que espero es que se lleve a votación este proyecto idealmente antes del receso de agosto de la Cámara Federal sino así entonces en algún momento en el mes de septiembre que es cuando regresan a sus labores a más tardar octubre cosa de que haya un tiempo para que el Senado Federal tome cartas en el asunto muchas gracias culminamos gracias buenas tardes gracias gracias gracias